El espectáculo más codiciado ahora mismo de la Gran Manzana no está en Broadway. Cada día la cola es más larga para presenciar el juicio inédito contra un expresidente estadounidense, pero solo hay sitio para 16 ciudadanos. Peter lo consigue tras más de 13 horas de espera y 300 kilómetros recorridos desde Massachusetts. Lo que más me ha impresionado es que Trump parece tan viejo como Biden, nos confiesa este demócrata. Alrededor de la cola más concurrida estos días en Nueva York ha surgido un pequeño negocio. Los profesionales de la espera cobran alrededor de unos 50 dólares la hora por guardar la tanda. Incluso algunos de los primeros de la fila han llegado a vender su pase a la corte. A Samuel le han pagado hasta 1.750 dólares por 35 horas de espera. Cobra el doble de lo habitual. Porque entraña peligrosidad, discuten, hay amenazas. Es la cola más tensa que he hecho nunca, asegura. Algunos vienen a diario. John es uno de los pocos trampistas. Cuando te sientas en la sala te preguntas, ¿pero de qué le acusan exactamente? No se televisa porque es ridículo, opina. Aunque en realidad es porque la justicia neoyorquina es de las más restrictivas del país respecto a las cámaras. Teniendo en cuenta la desinformación que se genera alrededor, debería televisarse, opina Mike, el estudiante de Derecho. Solo un puñado de estadounidenses con mucha paciencia o dinero habrán seguido de primera mano este capítulo de su democracia antes de decidir si votan al acusado en las presidenciales de noviembre.